Ilías y Gaby también en esta línea de tres y delante con Ángel Alarcón, por la derecha con Jaume Allardy y en la posición de nueve, Diego López Noguerol. Ahí vemos al colegiado del partido, el árbitro Rubén, que dará inicio en breves momentos a este partidazo. Como decíamos, el Barça que llega en buena dinámica después de dos victorias consecutivas a domicilio en el campo del Mallorca y ante la Europa la última semana. Y el Girona que llega después de sumar dos derrotas consecutivas. Ángel Alarcón se va por velocidad, rapidísimo, el ex del español, el once del Barça, ahí lo ven. Gana la línea de fondo, pone el balón atrás y el gol, el primer gol de Diego López Noguerol. Cuarto tanto del futbolista asturiano en este minuto ocho de partido. Gran acción personal de Ángel Alarcón, cómo ganó la línea de fondo, cómo se fue de los futbolistas del Girona por velocidad y cómo puso el balón atrás para que Diego López Noguerol, prácticamente a placer, remate esa buena entrega de Ángel Alarcón. Ahí le vemos como el futbolista asturiano. Y ahí ven la repetición, Ángel Alarcón ganaba la línea de fondo, ponía el balón atrás. Y perfecto también Diego López Noguerol de primeras con la pierna izquierda. Avanzar el Barça en este partido complicadísimo. Juega para Gaby, Gaby para Ángel Alarcón, en el balcón del área. Atención porque Gaby puede hacer el segundo. Y había posición antirreglamentaria. Ahí ven como el colegiado del partido levantaba el brazo, fuera de juego. Y un seguido de futbolistas que solo han logrado un tanto, como es el caso de Gerard Gómez, de Brian Peña, de Joan González, de José Marsán. La falta ahora de Dauda, que miraba un remate prácticamente imposible. Y será cartulina amarilla para el 9 del Girona, que ni discute la acción, lógicamente, porque es clarísima. Ahí vemos la repetición, como miraba el remate acrobático. Y lógicamente acaba impactando en la cabeza del Capi y del Barça. Le baja ahí Lías. Mirada de conectar con Álex Rico. Vamos a ver esa acción. Atención. Ocasión de peligro. El disparo cruzado. Se lanzó bien al suelo Ramón Milán. Cruzó demasiado el esférico. A ver por qué será servicio de portería. Y vemos la acción repetida al 7 del Girona. Agabri conectaba ese disparo demasiado cruzado. Ramón Milán. Palón que pondrá al corazón del área el Capi. Ahí lo ven. Servicio larguísimo. Y atención, porque hay penalti favorable al Girona. Vamos a ver la acción. Parece que ha habido algún tipo de falta o algún tipo de mano. Se lamentaba ahora Diego López-Loguerol. Aquí el colegiado del partido que sacará Cartulina Amarilla. Vamos a ver quién ha sido el futbolista. Amonestado. Porque andaba por ahí cerca Alex Rico. Orientación del cuerpo. Ahí ven la jugada repetida. Y ahora será Gabri quien vaya al lanzamiento Ramón Milán que ha detenido tres penaltis y a punto de subir el tercer penalti. El gol de Gabri venía Ramón Milán de detener dos partidos. Dos penaltis en los dos últimos partidos. A punto de subirlo a hacer lo propio. En este tercer partido la tocó el Meta de Sayén. Eso sí, no pudo evitar. Girona a uno. Barça a uno. Ahí vemos la repetición. Le adivinó perfectamente el sitio. El lado a la izquierda del portero. Barça haría bien en sumar los tres puntos. Recordemos que el español es el líder. Vamos a ver esta acción. Providencial Ramón Milán. Logrando detener este uno para uno que ha tenido Artero. El 10 del Girona no ha estado certero en su remate. Eso sí, atentísimo. Randiaye evitando el tanto. Ahí vemos la acción en este minuto. 27 de partido. Artero se plantaba prácticamente solo ante Ramón. Mira que saca esta mano. Providencial. Y también muy bien Musandiai. Gabi. Cruzando la divisoria. Jugando para Ángela Larcón. El remate del once del Barça. Se marcha alto. Buena acción ahora del Barça. Que ha trenzado. Una ocasión de peligro prácticamente con poco. Ahí ven la repetición. Como el once del Barça. Se gira. Saca el latigazo. Eso sí. Se va. Excelente. Ahora Ricard. El 10 del Girona. Cuando para Richmond. El disparo al larguero. Del on del 15 del Girona. Si nos ofrecen la repetición. Ahí lo ven. Cómo saca ese zurdazo. Ramón Milano llega a tocar el balón. Y el disparo. Qué bien. Estuvo ahí en el control. Con el balón. Buenísimo. Para Jaume Allardy. Que se planta solo. No puede superar a Joel. Finalmente. Había fuera de juego. Buenísimo. El pase filtrado. Que le puso ahí Chus Alba. A la espalda del defensa. Encima que estaba en posición antirreglamentar. Y ahí vemos la acción. Ahí tuvo ciertas dudas. Acabó levantando el balón sobre Joel. Un futbolista que ha entrado de refresco. En este segundo tiempo. Arnau Zulá. Juega ahora para Gaby. Que baja el balón. La pone para Ángela Arcon. Buenísima la entrega. Vamos Ángel. Vamos Ángel. Esto tiene que ser penalti. Y es penalti. Qué bien Ángela Arcon. Excelente Gaby en la entrega. Y Ángela Arcon que es objeto de penalti. En este minuto 37. Felicitado ahora por Gaby. Y el Barça que tendrá acción. Para ampliar la diferencia. Para ponerse por delante en el marcador. Ahí vemos la acción. El penalti es clarísimo de Joel. El portero del Girona. Levanta la cabeza. Importantísimo. Atención. Ahí va Ángel. Ahí va Ángel. Y gol con suspense. Gol de Ángela Arcon. El Barça que se pone por delante en el marcador en este minuto 38 de partido. Gracias a los 11 metros que ha transformado Ángela Arcon. Atención. Se coloca ya con cuatro goles esta temporada. Segundo máximo goleador. El 11 del Barça. El año pasado en el cadete azulgrana. Ha pasado, ha dado el salto directamente a la jovenera del Barça. El equipo de Fran Artiga. Que de forma momentánea. Y esperemos que de forma definitiva. Vamos a ver. Esperemos que el Barça ahora sea capaz. De aguantar las acometidas del Girona. Que las va a tener seguramente. Y el equipo de Fran Artiga pueda llevarse la victoria. Ahora Jaume Jardí. Se duele de un golpe. Quemos y sé que ahora tiene prisa para levantar al 7 del Barça. Entrará también el futbolista de origen marroquí Zacarías Gailán. Ahí les vemos ya preparados. No llega ahí Joan González. Vamos a ver por qué es Quemos y sé. El remate de Quemos y sé. Que gracias a los intereses del Barça se va afuera. Ahí le ven el 17 del fútbol logrado. Rematar bien ese balón que caía muerto dentro del área. Balorazo largo para que no luche quien sino Diego López. Que se planta solo delante de Joel. Y la mano que saca el meta. La tuvo ahí Diego López para poner el punto y final al partido. Y atentísimo la intervención de este hombre de Joel. Ahí ven la acción repetida. Cómo luchó el balón Diego López. Cómo aguantó la presión del capitán del Girona. Y el remate. Joan González alejando el peligro. Palacios la pone otra vez al campo del Barça. Este es Gabri. Atención porque podía ser la última pero había fuera de juego. Lo habían pedido así. Y los futbolistas del Barça se lamentan el 7 del Girona. 4 de añadido. El Barça luchando, sufriendo hasta el último segundo para llevarse los 3 puntos. Y ahora sí, final del partido. Así lo decreta el árbitro del partido. Y el Barça que se lleva los 3 puntos. Lo celebran los jugadores de Frank Cartiga. Y ahí vemos a Gabi y a Zaka. Qué importante el conjunto azulgrana que se ha llevado la victoria. Por un gol a dos. Gracias a los goles de Diego López y de Ángel Arcon desde los 11 metros. El Barça que de este modo suma la tercera victoria consecutiva. Y sigue segundo en la división de honor juvenil. Esto es todo. Gran victoria del equipo de Frank Cartiga. Adiós, adiós.